Es un pedazo de cielo De la tierra guaraní Es un rincón florecido El pueblo mío y tan rubí Es el pueblito querido De mi añorada niñez De los días venturosos Y dulces horas de placidez Es tu paisaje divino Como un edén de ilusión Con tu arroyo cristalino Y el pintor es Coguita Cajón Si yo una vez me alejé Fue para pronto volver Al pueblo donde dejé Todo lo mejor de mi hondo querer Tu río de agua, de selva y cristal Repite al correr historia y canción Hoy a Guaralí, regalo de Dios ¿Por dónde está? Ay, tan curubí Tu recuerdo es luz, mi pueblo natal Y mi vocación alumbra mi andar Me siento feliz y quiero cantar Donde quiera esté Ay, tan curubí Llega el 13 de diciembre El barrio Santa Lucía A su santa milagrosa Rinde en su culto y valeración Las gentes vienen de lejos A celebrar la función Hay baile, hay calecita, sortija, banda Y Toroñarón Es tu paisaje divino Como un edén de ilusión Con tu arroyo cristalino Y el pintor es Coguita Cajón Si yo una vez me alejé Fue para pronto volver Al pueblo donde dejé Todo lo mejor de mi hondo querer Tu río de agua, de selva y cristal Repite al correr historia y canción Voy a guaraní, regalo de Dios ¿Por dónde está? Ay, tan curubí Tu recuerdo es luz, mi pueblo natal Y en mi vocación alumbra mi andar Me siento feliz y quiero cantar Donde quiera esté Ay, tan curubí 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 Gracias.